¿Y qué hay frente a ellos? Pues frente a ellos hay una derecha cobarde y timorata, que utiliza un estúpido patrioterismo generalmente de pulsera y de llavero, y que cuando gobierna es totalmente incapaz de acabar con todos esos chiringuitos montados por la izquierda y también por los separatistas para subvencionar a toda esa mafia que busca esconder sus crímenes a través de leyes basura, como la llamada Ley de Memoria Democrática, para manipular o directamente para cambiar la historia. Porque, camaradas, si en aquella lejana Segunda República sus milicias causaron el pánico y el terror, no hay que olvidar que las bandas terroristas son las que han impuesto en los últimos 50 años su ideología social comunista y separatista. Asesinando a casi mil españoles, causando miles heridos y produciendo un auténtico apartheid en Cataluña o en Vasconcadas, con la huida de miles de ciudadanos ante el riesgo, más que cierto, de que acabaran con sus vidas. De hecho, a día de hoy, más de 300 asesinatos siguen sin esclarecerse. Mientras el gobierno de España negocia con terroristas como Teddy o con golpistas prófugos de la justicia como Puigdemont, considerados además en esta democracia como hombres de paz y que son realmente los que ahora mismo gobiernan en España.